Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de todos. Realmente lo que ha dicho Sergio es el punto de partida de este espacio que hemos logrado generar, porque en realidad hemos podido trabajar durante un determinado tiempo como para que esto consagre realmente las premisas de Frondizi con respecto a la alianza de clases y sectores. O sea que nuestro trabajo está fundado en una alianza verdadera, no en una coyuntura meramente electoral, porque todos conocemos cuáles han sido los resultados de esos acuerdos traídos de los pelos que nos han traído hasta la actualidad de nuestro país. Entonces, estamos muy satisfechos de haber podido acordar de la mejor manera, de la forma más fraternal tal vez, de encontrarnos en este espacio que tiene que asumir una responsabilidad, porque la idea nuestra es realmente trabajar para hacernos cargo de Junín, que creemos que hoy Junín debiera estar en una situación muy superior a la que se encuentra, porque tiene posibilidades, el potencial de Junín es muy superior a lo que está demostrando. Entonces, a partir de que nos consideramos en condiciones de poder asumir esta responsabilidad, hemos logrado este acuerdo y pensamos que con el correr del tiempo vamos a poder expresarle a nuestra sociedad cuál es nuestra plataforma y cuáles son las soluciones puntuales a muchos de los problemas que a día, digamos, vive toda la sociedad de Junín, todos los que transitan por Junín saben perfectamente cuáles son los inconvenientes y cuáles son los problemas estructurales de la ciudad. Entonces, no, digamos, no se puede dejar de que todo se produzca, se suceda inercialmente para que lleguemos a una situación tan, digamos, tan vulgar, tan mediocre como la que yo considero que en este momento se está manifestando.